La boda está cancelada. Isa Pantoja confirmó con dolor la triste noticia tras la tragedia. Isa Pantoja ya última los preparativos de su esperadísima boda con Asraf Beno, que tendrá lugar el 13 de octubre en una finca cercana a Sevilla. Sin embargo, y lamentablemente para la futura novia, esta fecha tan señalada no estará exenta de drama ni polémica. Primero, porque no contará con la presencia de su hermano, Kiko Rivera, con el que no se habla desde hace tiempo. Y parece ser que tampoco con la de su madre, Isabel Pantoja, que de momento se niega a asistir al enlace y ha optado por ignorar a sus dos hijos. A pesar de que Isa Pantoja insiste en que su relación con la tonadillera es cordial y hablan bastante a menudo, nada más lejos de la realidad. Madre e hija no pueden estar más distanciadas, según fuentes cercanas a la familia. Tanto es así, que no quiere sabe nada de la boda e incluso lleva tiempo sin ver a su nieto. De lo que no cabe duda, es de que Isa no le ha cerrado las puertas en ningún momento, y asegura que su madre no necesita una invitación y será bien recibida en cualquier caso. Aunque ese no es el único problema que tiene la joven, ya que también debe enfrentarse al tormento de su madre biológica, que insiste en volver a formar parte de su vida. Isa Pantoja tendrá a Jorge Javier Vázquez como padrino de bodas. De ese modo, tal y como informan diversos medios, Roxana Luque habría amenazado con presentarse en la boda de su hija con Ashraf Beno. Algo a lo que Isa Pantoja se ha opuesto tajantemente, ya que no tiene interés alguno en mantener o retomar la relación con ella. Y en medio de este caos, al menos ya sabemos quién será el padrino de la boda. Una noticia que se ha encargado de confirmar el mismo Jorge Javier Vázquez, que será el encargado de acompañar a Isa Pantoja en un día tan especial e importante para ella. De sobra es conocido el gran cariño que el presentador le guarda a la joven, y de ahí que no haya dudado a la hora de aceptar. Así lo ha reconocido abiertamente en la carta que acaba de escribirle a Pablo Motos, quien será su rival en las noches a partir de ahora y donde le lanza una clara pullita por la reciente entrevista que le hizo a Isabel Pantoja en Antena 3. ¡Gracias!